Maestrísimo, ¿cómo está Charlie? ¿Qué tal muchachos? Así es, me encuentro con don Octavio Ortiz. Él también fue contactado por los Friendships, según su relato. Y nos va a contar, don Octavio, en qué se diferencian los Friendships con los seres humanos. Bueno, yo creo... Hola, Juan Andrés. Hola, maestro. Yo creo que hay una gran diferencia porque, fíjate que... Estas son unas personas muy bondadosas, muy buenas personas que están tan elevadas seguramente a otro nivel, ¿entiendes tú? Son muy cristianos, religiosos. A nosotros nos enseñaron mucho. Ya lo dijo Ernesto, son personas excelentes. Ellos se diferencian seguramente porque su avance, ¿no es cierto?, es mucho mayor que nosotros. Son mucho más evolucionados que nosotros. Nosotros estamos recién en pañales. Octavio, tengo que hacer la pregunta. ¿Estamos hablando de seres humanos que viven en paralelo con un conocimiento ancestral distinto al resto de la humanidad? ¿O son derechamente personas asistidas por extraterrestres, si es que ellos mismos no lo son? Mira, mi señora Cristina, que siempre fue la periodista del grupo, si ya se lo preguntó en una oportunidad, le dijo, ¿de dónde vienen ustedes? Entonces, Ariel, que es el que más se comunicó con nosotros, le dijo, mira, la verdad Cristina, que nosotros somos de fuera de este planeta, pero pertenecemos a la misma humanidad. Perfecto. Ahora, cuando uno... Perdón, en ese sentido le puedo hacer una pregunta. ¿Todos podemos tomar contacto con los friendships o son algunos los elegidos? Mira, en realidad, no sé, yo, por lo que he podido darme cuenta en estos últimos tiempos, es que han buscado algunas personas, y pienso que puede ser porque necesitan algo, porque ya que nosotros preguntamos por qué nos buscan a nosotros, somos gente trabajadora, gente común, entonces nos dijo que teníamos una genética, que ellos necesitaban sacar una información genética que teníamos nosotros. Entonces, que si nosotros les permitíamos eso, ellos nos iban a ayudar, iban a estar siempre con nosotros.